El subsecretario general de gobierno del estado, Bernardo Rodríguez Naya, informó que se han tenido avances significativos en las peticiones de los elementos de seguridad de la entidad, quienes continúan plantados a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir seguro social, seguro de vida y el aumento salarial, entre otros. Tenemos ya avances, tenemos las pólizas de seguros de vida de todos ellos, son seguros de vida colectivos, aquí tengo un ejemplo de uno de ellos, pero son muchos los avances que hemos hecho. Que ya tenemos lo del armamento, ya tenemos lo de los uniformes, ya tenemos lo del seguro de vida, ya tenemos ahí un incremento que va a haber, etc. O sea, se ha ido avanzando, no estamos con los brazos cruzados, estamos avanzando para resolver. Sin embargo, Rodríguez Naya afirmó que no dialogarán con los policías mientras obstruyan la vialidad y advierte que no permitirán intermediarios en la mesa de la negociación con los uniformados. Con imágenes de Adriana Flores, Rosy Tobar, Nayarit en síntesis.